Señoría, gracias, presidenta. Señoría, la reunión mantenida por el presidente Sánchez y el Endacari Urcullu el pasado 25 de enero se centró en la evolución de la pandemia. También estuvo sobre la mesa la necesidad de seguir favoreciendo el desarrollo íntegro del Estatuto de Guernica, con el compromiso de impulsar el calendario de traspasos de las transferencias pendientes. Por último, el presidente trasladó al Endacari la voluntad de agilizar los encuentros bilaterales para seguir avanzando en el marco de las respectivas competencias del Gobierno de Euskadi y del Gobierno de España. Por tanto, no existió acuerdo alguno referido a la participación de las elecciones vascas en competiciones oficiales. Señoría, permítame que les ponga la posición del Gobierno, que responde a dos buenas razones, a dos argumentos fundamentales, uno legal y otro racional o emocional. El legal tiene que ver, como no puede ser de otro modo, con el respeto a la normativa vigente, interna e internacional, incluida la interpretación que hacen de la misma los tribunales de justicia. En este sentido, dos son las sentencias del Tribunal Constitucional que han fijado doctrina al respecto, la sentencia 110 barra 2012 de 23 de mayo y la sentencia 80 barra 2012 de 18 de abril. Según esta jurisprudencia, la representación internacional del deporte federado español es una cuestión de interés general relacionada directamente con la imagen exterior de España. La representación unitaria del deporte federado español en competiciones internacionales, con sus consiguientes efectos simbólicos, requiere, por tanto, de una actuación común y coordinada que es competencia del Estado, sin perjuicio de que esta imagen, la realidad que proyecta, deba recoger la pluralidad y diversidad de nuestro rico país. Le recuerdo, señoría, que la normativa vigente tanto en UEFA como en FIFA apuesta por reconocer una sola federación por cada Estado. Esta es la regla. La segunda razón es emocional. Somos campeones del mundo y de Europa tres veces. Y lo hemos hecho con grandísimos jugadores vascos, como Julen Guerrero o Xavi Alonso, por no irnos más lejos y recordar a Iribar, Azubi, Arconada. No pasa nada, tenemos Arconada, cantábamos, lo recuerda. Este es el camino por el que apuesta el Gobierno en España, es el camino de la legalidad, del buen sentido, de la razón, siempre con la mano tendida a favor del diálogo y el encuentro y sin perder de vista que unidos somos más fuertes, que juntos somos. Gracias, señor ministro.